Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma sola y un corazón a sufrir Tu ausencia ingrata es la que me mata a mí Y mi amor, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me pagas así? Las ilusiones, las ilusiones de amor Son las que están destrozando a mi pobre corazón Si no me quieres, no puedo obligarte más Pero ay, cuando tú regreses, a mí no me encontrarás Cuando tú vuelvas, ya no me hallarás aquí Dejaré mi nombre escrito, la fecha en que fallecí Las ilusiones, las ilusiones de amor Son las que están destrozando a mi pobre corazón ¡Oh! ¡Oh! Estoy enviándote la última carta En donde adjunto tu retrato y algo más Aunque le escribo sin fuerzas en mi alma Estoy de acuerdo en que me mandes a volar No me interesa saber los motivos Ni me contestes dándome una explicación Puede rogar porque sigas conmigo Aunque por ello sufra un pobre corazón Ya que jamás volveremos a vernos Quiero que sigas conmigo Quiero que sigas conmigo Quiero que me hagas este último favor Lo que tú tengas que traiga recuerdos Para que acaben formas una quemazón Música Como corriente de la carta En que escribí Es una hojita de simple libreta Como en aquella que tú me dijiste sí Música Y te repito que a ti andas mi ruego Música Quiero que me hagas este último favor Lo que tú tengas que traiga recuerdos para que acaben formas una quemazón Yo nací cuando la luna se escondió tras de un opal y un petal te fue mi cuna en pleno camino real A las tres de la mañana dicen que un gallo cantó Dijo con todas sus ganas quien haya que él te mandó Como fui tan pobrecito de guarache y de calzón Me volteé contra los ricos en plena revolución Saca de casita huila en Chihuahua y en Corrión Yo le dije a Pancho Villa que estaba al pie del cañón Yo tomé el agua bendita en la boca de un cañón Y canté con Adelita mi más bonita canción Ya con esta me despido a la sombra de Olivo En la sienta Canutillo compuse yo esta canción Saca de casita huila en Chihuahua y en Corrión Yo le dije a Pancho Villa que estaba al pie del cañón Para que te andas alborotando si soy casado por buena ley Puedo quererte de cuando en cuando Nomás le exija todo el querer En otros tiempos fue diferente Me di contigo mi resbalo Pero ahora tengo ya mis pendientes Pues ya ni modo de andar con dos Y es la culpa si me dejaste Pues yo te di la oportunidad Cuando te quise me abandonaste Y ahora que quieres muy tardes ya En esta vida todo se paga Y ni una deuda se ha de escapar Mientras el mundo rodando vaya Todas las puestas se han de agotar Yo que conozco tu vida incierta Sé que has venido más de un desliz Que aunque ahora vengas dándome fuerza No como quiera me dejo yo ir Ya no te sigas alborotando Que soy casado por buena ley Ay, he de verte de cuando en cuando Pa' que te chilles sin fiel mujer En otros tiempos fue diferente Me di contigo mi resbalo Pero ahora tengo ya mis pendientes Pues ya ni modo de andar con dos Aunque me cueste la vida Al fin que nada se pierde Juro que voy a matar A mi infeliz perra suerte Después me voy a enterrarla En el panteón del olvido Y entierro junto con ella A tu maldito cariño Si por matar a mi suerte Diosito me pone preso Yo tomo como abogada A la virgen que más quiero Mi virgen guadalupana Que me libró de tus besos Voy a bañarme en cariños De los amores más bellos Luego me voy a envolver En un sarape de besos Después me voy escogiendo Lo mejor del mundo entero Al cabo con mi guitarra No necesito dinero Si por matar a mi suerte Diosito me pone preso Yo tomo como abogada A la virgen que más quiero Mi virgen guadalupana Que me libró de tus besos Después de mañana Ya estarás muy lejos Y a mi me has dejado Llorando en silencio Pensando en el tiempo Que estaremos sin vernos Dirás que es mentira Pensarás que miento Pero nadie sabe Todo lo que siento Porque tu cariño Lo llevo aquí dentro ¿Qué va a ser de mí? Al ya no tenerte Me voy a morir Si no vuelvo a verte Prefiero la muerte Que vivir sin ti Prefiero la muerte Que vivir sin ti Dirás que es mentira Pensarás que miento Pero nadie sabe Pero nadie sabe Todo lo que siento Porque tu cariño Porque tu cariño Porque tu cariño Lo llevo aquí dentro ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Al ya no tenerte Me voy a morir Si no vuelvo a verte Prefiero la muerte Que vivir sin ti Prefiero la muerte Que vivir sin ti Esta noche es mi revancha Esta noche es tu castigo Esta noche aunque no quieras Te vas a venir conmigo Yo te quiero Tú quién sabe Tú quién sabe Si me quieras Yo te busco Y no te encuentro Tú me encuentras Donde quieras Porque sabes Porque sientes Porque tienes Un hombre en la vida Me desprecias Me maldices Y te largas Malagradecida Cuántas cosas Han pasado Desde el día Al que me dejaste Yo me acuerdo Tú te acuerdas Y acordarse Es un desastre Dale fuerzas Dale fuerzas Dale fuerzas Al pasado Dale fuerzas Al presente Para vernos Cara a cara Y olvidarnos Frente a frente Porque sabes Porque sabes Porque sientes Porque tienes Un hombre En la vida Me desprecias Me maldices Y te largas Malagradecida Me estoy destrozando el alma Yo sé Yo sé que por no mirarla Se está muriendo Mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede Consolar Su ausencia Me está matando No puedo Seguir Soñando Que un día De tantos Vendrás Que a mí Yo quiero Que me Perdone Que olvide Ya Tus rencores Que yo se acuerde Que la ofendí No me importa Que diga La gente Que en el alma No tengo valor Si en el pleito Me dieron valiente Volvíanme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo Volverla a ver Yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío Tan triste No pudo existir Ni existe Y es que la quiero Con devoción Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda Mi corazón No me importa Que diga la gente Que en el alma No tengo valor Si en el pleito Me dieron valiente Olvíanme cobarde Llorando de amor Me dieron valiente Llorando de amor Yo no quería decirte, yo no quería rogarte, yo no quería pedirte, ni suplicarte, que regresaras. Pero la misma vida, ya me obligó a llamarte, ya me ordenó decirte, la inmensa falta, que tú me haces. Reconozco que lejos de tus besos, mi amor vivir no pudo. Orgulloso, creí que no te amaba, me sentí dueño del mundo. Pero la misma vida, ya me obligó a llamarte, ya me ordenó decirte, la inmensa falta, que tú me haces. Pero la misma vida, ya me obligó a llamarte, ya me ordenó decirte, la inmensa falta, que tú me haces. Te he de buscar, un día te encontraré, te he de buscar, por mar y tierra. Llevo en mi pecho un sentimiento tan profundo, que sólo tú, mil penas te sabes. Juntos los dos, vivimos tan felices, cuando el destino, tan cruel, nos separó. Desde ese día, soy un judío errante, que sólo paga, en busca de tu amor. Aunque la noche sea gris, aunque los árboles me lloren, aunque el viento me reproche, mi luz queda sin fin. hasta que encuentre la paz. Estrechándote en mis brazos, comprendiendo que aunque viejo, volvemos a empezar. Aunque la noche sea gris, aunque los árboles me lloren, aunque el viento me reproche, aunque el viento me reproche, mi luz queda sin fin. hasta que encuentre la paz. Estrechándote en mis brazos, comprendiendo que aunque viejo, volvemos a empezar. Dicen que soy cobarde, No quiero saber nada de tu vida, sabes bien que no es cierto que más da. No quiero saber nada de tu vida, el motivo muy pronto lo sabrás. Dime si he de adorarte, aunque no quieras, no te pido que me tengas compasión. ¿Cuántos hay como yo que están sufriendo, y se revelan contra su corazón? El sufrir es el pobre aunque no quiera, el placer es el rico ni que hablar. La mujer siempre ha sido interesada, Esas tres cosas no se pueden cambiar. Juro que te adoré con toda mi alma, destrozaste mi vida hasta lograr, que un gran amor se convirtiera en odio. Esas heridas me tengo que curar. Hoy me encuentro feliz donde me miras, no he pensado llegar a donde estás. Ten cuidado, es demasiada altura, esa caída es la que duele más. Un recuerdo que nunca se olvida, es amor, es amor de verdad. No lo puedo arrancar de mi mente, ni tomando tequila o mezcal. Yo quisiera saber hasta cuándo, hasta cuándo mi amor volverá. Hay momentos que pienso arracarme, pero yo, pero yo sigo igual. buscaré una cara que seguramente se parezca a ti, buscaré la forma de quererla tanto, tanto como a ti. Simplemente quiero borrar tu recuerdo, o de nuevo vuelvo de plano por ti. Por lo pronto, que vengan las otras, de lo mismo, señor capitán. Sírvame otra, la última y otra, ya no sé si hago bien o hago mal. Los mariachis que sigan tocando, siento ganas hasta de llorar. Canten otra, la última y otra, pues así me la pienso pasar. Buscaré una cara que seguramente se parezca a ti, buscaré la forma de quererla tanto, tanto como a ti. Simplemente quiero borrar tu recuerdo, o de nuevo vuelvo de plano por ti. Espejito, compañero, mírame que triste yo, teme fue el hombre que quiere, y me muero por tu amor. ¿Cuántas veces me ayudaste, a decirme para él? ¿Cuántas veces te empañaste, al llorar por mi querer? Pero hoy, ya lo ves, solo tengo tristeza y dolor. Cuando yo sé de qué se fue, no puedo vivir sin su amor. Dime tú, que eres fiel, que algún día me vendrá a consolar. Me mato esta pena tan cruel, y me muero de tanto esperar. Música Espejito compañero, mírame que triste soy Él me fue el hombre que quiero y me muero por su amor ¿Cuántas veces me ayudaste a decirme para él? ¿Cuántas veces te empañaste al llorar por mi querer? Pero hoy ya lo ves, solo tengo triste soy dolor Cuando yo no sé que se fue, no puedo vivir sin su amor Dime tú que eres fiel, que algún día me vendrá a controlar Hoy me mato esta pena tan cruel, si me muero de tanto esperar Hoy me mato esta pena tan feliz Donde quiera que pongas tus ojos, me tienes que ver Donde quiera que pongas tus labios, me vas a sentir Cuando veas que no estoy contigo, te vas a morir Y entonces vendrás a buscarme, de rodillas gritando que vuelva Me lo vas a pedir Cuando encierres el aire en una jaula Cuando bebas el agua en una red Cuando baje Dios y me lo ordene Entonces te amaré Un momento de calma en tu vida jamás lo tendrás Porque el aire, la tierra y el cielo De mí te hablarás Y mis manos por todo tu cuerpo, tú las sentirás Y ese cuerpo sediento de mis besos Te dirás que vuelva Y me vas a buscar Cuando encierres el aire en una jaula Cuando bebas el agua en una red Cuando baje Dios y me lo ordene Entonces, entonces te amaré Por mis canciones sabrás ¿Cómo me lo ando en una jaula? Y me lo ando pasando Rumbos y amores distintos Ando en el mundo probando Y a veces Mangornadora ya que Te supo este trago Con quien te quejas Si tu mal te lo buscaste ¿Y a quién le importa Tus lagunas de pesares Y has de entender Que en amor debemos ser pares? Y ahorrame el sentimiento De verte llorando por mí Con quien te quejas Si tu mal te lo buscaste ¿Y a quién le importa Tus lagunas de pesares Y has de entender Que en amor debemos ser pares Y ahorrame el sentimiento De verte llorando por mí Chiquitita Despierta para que oigas Esta melodía Que te traigo Con toda mi alma Vengo a traer serenata En esta noche tan bella Quiero cantar, mi amada A la luz de las estrellas Arrancaré de este cielo El más hermoso lucero Para prenderlo en el pecho De la pobre que yo quiero Despertarán mis canciones A sus ojitos con sueño Y mirarán los sabores Que les brindan a su dueño Quiero olvidar en su reja Todas las cuitas de mi alma Y en tierno beso decirle A mi amor Hasta mañana Ande mi amor Pasándose a la ventana Mírala, ya salió Despertarán mis canciones A sus ojitos con sueño Y mirarán los sabores Que les brindan a su dueño Quiero olvidar en su reja Todas las cuitas de mi alma Y en tierno beso decirle A mi amor Hasta mañana Y en tierno beso decirle A mi amor Hasta mañana Deja tu llanto No llores mi nena Que si tu lloras Yo aprende a llorar Porque tu pena También es mi pena Cuando el destino Nos quiere apartar Ayer la dicha Juntó nuestras almas Hoy la desgracia Nos manda el dolor Y ya mañana Tan solo el recuerdo Habrá quedado De un sueño de amor Te quedarás muy triste De mi amada Yo extrañaré Yo extrañaré Tu dulce amor Y apuntaré En el fondo del alma Mi amargo llanto De dolor Llevo en mis labios El último beso Que tu me dieras En prueba de amor Si por acaso Ya nunca más vuelvo Será tu beso Por el último adiós Te quedarás muy triste Mi amada Yo extrañaré Tu dulce amor Y apuntaré Y apuntaré En el fondo del alma Mi amargo llanto De dolor De dolor Llevo en mis labios Y apuntaré El último beso Que tu me dieras En prueba de amor Si por acaso Ya nunca más vuelvo Será tu beso Por el último adiós Por el último adiós Salí de mi tierra Entre una tienda Tomás Me encontré con la Jesúsa La comencé a enamorar Yo le dije a la Jesúsa Yo le dije a la Jesúsa Quiero tratarle de amores Y ella me contestó Jesúsa No hace favores Le pregunté a su mamá ¿Cuál es la edad que ella tiene? Quince años cumple Jesúsa El dieciséis de septiembre Dos imposibles me puso Para podernos casar Que le cuente las estrellas Y le enladrille la mar No le cuento las estrellas Ni le enladrillo la mar Que se las cuente su mamá Ella que sabe contar Cuando mañana te sientas deseosa De que me acuerdes De que me acuerdes Si quiero amar de ti Recordarás Recordarás la traición Me traicionaste Mi triste suerte Mi triste suerte Que me hizo perder Cuando te tuve feliz Cuando te tuve feliz a mi lado Nunca pensaba Nunca pensaba Nunca pensaba Que tu eras así Con tus caricias Con tus caricias Porque comprendo Porque comprendo Porque comprendo De ver a tu suerte Nomás una cosa Te quiero decir Una por una Se paga en la vida Tome las bebidas Tome las bebidas Tendrás que pagar Hoja del árbol De mi alma caída Que todos vientos Tendrán que arrastrar Camino de Apatzingán Pasando por Lombardía Iba yo alegre cantando A la luz de un nuevo día El año cuarenta y siete De aquel entonces corría Todo el rumbo estaba alegre Por lo que allí se decía El decir de aquellas gentes Por lo que logré escuchar Era que tendría mucha agua Para poder ya sembrar Era que tendría mucha agua Para poder ya sembrar Sira na 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 Música Música Fue el esfinge de Jiquilpan, un hombre a carta cabal Quien dirigió los trabajos del comienzo hasta el final De política no entiendo, pero hablo de corazón Dios bendiga al de Jiquilpan, orgullo de mi nación Dios bendiga al de Jiquilpan, orgullo de mi nación Arriba Michoacán, que también es pueblo de Cablellón Y tiene su ayuntamiento Ahora si tierra caliente contenta debes estar Porque el agua en tus entrañas ya la sientes palpitar Obras de palcatepeñas, orgullo de mi nación Que del bravo hasta el suchiate no tiene en comparación Ya con esta me despido, lo que sabía les canté Aquí se acaba este son, el de Tepalcatepe Aquí se acaba este son, el de Tepalcatepe Cielo de Tepalcatepe ¡Ay, la, 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 la! Tus desprecios me hicieron quererte mal Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Hoy me ofendes al brindarme tu amistad ¿No pensaste que algún día me cansaría? Mucho menos pensaste en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las probes algún día se han de secar Ya ves me burlo por tu forma de proceder Ay, mujer, tú fuiste una flor Y el hombre es siempre, siempre Tus desprecios me hicieron quererte mal Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Hoy me ofendes al brindarme tu amistad Ay, la, 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 la Ya ves me burlo por tu forma de proceder En toditos los barrios siempre tiene que haber Una chirilolera que todo quiere saber Ahí en el barrio mío conozco una mujer Que anda como gallina buscando donde poner Por andar de casa en casa le pusieron jacalera Por andar como gallina alborotando la gallera Su marido ya ha cantado la bonga le va a conter Por andar como gallina buscando donde poner Tiene una lengua larga que siempre está en acción Como ametralladora en la revolución Y a todo el vecindario no le pone atención Le tapan las orejas de carras de algodón Por andar de casa en casa le pusieron jacalera Por andar como gallina alborotando la gallera Los vecinos de mi barrio ya no compran el papel Porque anda la gacalera como mosca entre la miel Cuando viene a mi casa a nadie deja hablar Tenemos un perico que mejor se va a contar El pobre de su esposo no la puede aguantar Por un agrafo no la mejor la va a cambiar Por andar de casa en casa le pusieron jacalera Por andar como gallina alborotando la gallera Los vecinos de mi barrio ya no compran el papel Porque anda la gacalera como mosca entre la miel La gloria donde quieran estar Cuando viene a mi barrio ya no compran el papel Ay, qué chispo y re qué chispo, de la tierra de Jalisco todo mundo quiere ser. Pero esa es la tierra mía, porque no hay más que un Jalisco que es el que me vio nacer. Extranjeros y paisanos, hoy se muestran muy ufanos de ese mágico trincón. Y presumen de muy macho, y no agarran por los cachos ni un torito retoso. Ay, pero qué chispo, qué rete chispo me salió. Ay, soy de Jalisco y tengo mucho corazón. Música Hoy se cree toda la gente, de la pela de Occidente y por Dios, que no hay que ser. Querer, los que por allá nacimos, conocemos a esos timos porque sabemos querer. ¿De Jalisco y qué dijeron? Eso ya me la creyeron, si chuchita, cómo no. Música Yo no pelo de esos loros, ni me ando con a toros porque en Jalisco siempre soy. Ay, pero qué chispo, qué rete chispo que salió Ay, soy de Jalisco y tengo mucho corazón Ay, ay, ay ¿Y otra vez? Ay, pero no pa' todos, ¿verdad de Dios? Estoy sentenciado a muerte y ella me sentenció ¡Qué miedo! Me dio chicharrón la suerte porque ella me la cambió Espantos del cementerio, las tumbas con sus frialdades Y ahora que te cierran de gorra, mano, vámonos muriendo todos La muerte con todo y huesos los dientes me enseñará Ella por ella Yo sé que voy a morir A mí la muerte y el diablo Pues nomás me hacen reír Yo sé que voy a morir A mí la muerte y el diablo Pues nomás me hacen reír Recarita raza Si hasta el gato se llevaron por el trono La vida es para los ricos al pobre que más le da Que sirvan las otras ni yo los pago Que venga la muerte flaca con todo y su eternidad Me voy para el otro barrio a ver lo que encuentro allá Pues este cochino mundo no vale vivirlo ya Te lo dije, te lo dije total Ella por ella Yo sé que voy a morir A mí la muerte y el diablo Pues no más me hacen reír Ella por ella Yo sé que voy a morir A mí la muerte y el diablo Pues no más me hacen reír Corazoncito, quédate esta vez Quédate esta vez Que sea la última noche de los dos Que sea la última noche que podamos platicar Quédate esta vez Entre mis brazos Siento el alma hecha pedazos Al saber que te me vas Quédate esta vez Y ya no te molesto Así podré tener Recuerdos de tu amor Que no podré olvidar Qué triste despertar Qué horrible oscuridad Si tú no vuelves ya Si tú no vuelves ya Un adiós de estos días Mi corazón te lo vará Música Corazoncito, quédate esta vez Quédate esta vez Que sea la última noche de los dos Música Te dices mi vida Nos vamos al norte Ya tengo todo arreglado Para que pasemos Tengo el pasaporte Y anhelo del consulado Los dos nos iremos En el pasajero Con destino a la frontera Irás en mis brazos Irás en mis brazos Sueño de mi vida Aunque tu mamá no quiera Qué bonito es amar Y qué chulo es querer Y vivir entre lindas flores Tú bien sabes, mi bien Que no te dé a olvidar Trigueña de mis amores Música Monido es el norte Nunca se me olvida Porque se gana dinero Porque se gana dinero Yo soy mexicano Que adora su patria Que para mí es lo primero Nos vamos al norte Nos vamos al norte Cuna del norteño Llevándote yo a mi lado Nos vamos al norte Tierra del ensueño Llorada del repateado Música Qué bonito es amar Y qué chulo es querer Y vivir entre lindas flores Tú bien sabes, mi bien Que no te dé a olvidar Trigueña de mis amores Música 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 A partir de hoy A partir de hoy No vas a escuchar de mí Ni una palabra Finalmente entendí Que por mí Ya no sientes nada Música A partir de hoy Puedes dormir Tranquilamente Tranquilamente No voy a perturbar tu vida En fin que no me quieres Y luchar por ti ¿Qué caso tienes? Por más vueltas que le dan Y busco una explicación Y busco una explicación En mi cabeza No puedo entender ¿Por qué se acabó el amor? Si tú eres mi reina ¿En qué te fallé? ¿O cuál fue mi error? No me queda muy clara Y con esa duda Para siempre Me voy de tu lado Música 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 A partir de hoy No vas a tener De mí Ni una queja Ya no me vas a ver Porque no he de volver De eso tenga certeza A partir de hoy Puedes dormir Tranquilamente No voy a perturbar tu vida Al fin que no me quieres Y luchar por ti ¿Qué caso tienes? Por más vueltas que le dan Y busco una explicación En mi cabeza No puedo entender ¿Por qué se acabó el amor? Si tú eres mi reina ¿En qué te fallé? ¿O cuál fue mi error? No me queda muy clara Y con esa duda Para siempre Me voy de tu lado O cuál fue mi amor? No me queda muy clara Y con esa duda La vida Por más vueltas que le dano Y con esa duda